Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya aquí en Guanajuato, haciendo el recorrido. Estoy en la Plaza de Los Ángeles, si ustedes lo ubican. Estamos a 8 minutos del centro. Y les voy a hacer lo que es el recorrido para ir al Mirador, al Pipila. Para los que no son de aquí, Guanajuato. Aquí es la Plaza de Los Ángeles. Vamos a hacer el recorrido. Por ejemplo, de este lado, es para ir al Callejón del Beso. Y de acá más acá, es para ir al Pipila. Ahí estábamos a ver todo, ¿eh? Como pueden ver, ya me metí al Callejón, me había indicado. Para ver lo que es el Callejón del Beso. Hasta luego, luego. Ya van a ver. Tuve que venir más temprano para que no hubiera gente. Y ahorita... Ahí se pueden ver. Ahorita están mintiando, pero... Ahí se puede ver, apreciar el Callejón. Y ahorita vamos para lo que es el Pipila. Para que conozcan más lo que es Guanajuato. Vamos a ver la subida. Va a ser una subida y lo voy a hacer en cámara rápida. Espera, así... Aquí voy a subir y van a ver. ¿Vale? Ahora sí. Como pueden ver, me... Me tuve que parar. Pues con el cubrebocas, a veces uno se cansa más. Y todavía... Ya me lo llevo. Pero ya vieron los que estuve recorriendo. Ah... Y cómo se ve bonito la ciudad de Guanajuato. Y si te cansa uno, eh. Con el cubrebocas. Y como es pura subida. Y pues a ver. Y es bonito, vale la pena. Ahorita van a ver. Lamentablemente, pues la... Situación del Corona Vice. Este... Está cerrado lo que es el Pipila. Hay una parte donde te puedes subir. Ahorita les voy a explicar dónde. No me acuerdo. Tiene creo que un costo de 10 pesos o 5 pesos. Para subirte al Pipila. Ahí atrás de la estatua más bien. Como pueden ver. Ya mero llegamos. A ver. Mira. Para que hagan ejercicio. Cuando vengan a turistear aquí. En Guanajuato. Sí. Yo me he subido muchas veces. Ahorita me estoy cansando más por el cubrebocas. Y por un buen rato de estar encerrado en la casa. Y ahí estamos, va. Y pues ya... Ya mero. Para que vean. Lo cansado que es. Uff. Espero que no se aburra. Ya estamos lo que es la plataforma. El famoso Pipila. Como ven. Atrás. Atrás. Toda la ciudad de Guanajuato. Ahí pueden ver la Universidad de Guanajuato. El edificio. Y por este lado de la Basílica. A ver. Se están a ver la... Ah. Ahí está la... Granadita. De la alóndiga. Sí. Y ahorita voy a hacer una demostración de... De la estatua. Aquí ya lo pueden ver. Siempre tiene una frase que dice... Aún... Hay otras alóndigas por incendiar Guanajuato. En 1939. Es muy famoso porque... Incendió la alóndiga granadita. Tiene una victoria muy fuerte. Gracias Guanafato por 10 años que estuve acá. El motivo que estoy haciendo el video es para despedirme. Ya que voy a regresar a mi ciudad. Que es Oaxaca. Y espero que les guste. Y ahí vamos dando más detalles. Ahorita me quito el cubrebocas. Porque no tengo gente alrededor. Bueno, unos cuantos. Pero yo tengo mi distancia. Y aquí estamos. Yeah. ¿Te acuerdas que les dije que podía subir atrás de la estatua? Hasta acá atrás. Pues como pueden ver me agarró la lluvia. Ni modo. Se escucha bonito la corteada de algo. Que bárbaro. A ver si no se me ha hecho. Acá en los aparatos auditivos que traigo. Con una guata que caiga. Y me chan a perder. ¿Ustedes creen? Eso ya está. Qué th navigate. No. 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 No, no. Gracias por ver el video. Ya por fin ya se acabó la lluvia, se calmó un rato y ahora sí a bajar y como ven un buen rato ahí esperando que se calmara la lluvia si no se moja el señor y pues ya por fin ahora sí y espero que les haya gustado y pues ya van, comparten. Dale like y si no les gusta pues ya saben cuál es la respuesta. Ahí nos estamos viendo.